Y para ti, mi querido cancerito de la vida y de la mía No es cuatro piadón, pero no, nada de eso Vas a estar con luz propia Vas a dar los tronidos y todo lo que tú truenes viene para ti Y ahí empiezas a cumplir las cosas que deseas Vas a bendecir los cuatro puntos cardinales El norte, el sur, el este y el oeste Estarás como que al infinito y más allá para ti Y tendrás algo muy lindo, una sorpresa llega Así es que para ti, cáncer, sorpresas y esperanzas En esta semana, cáncer